Estamos con Martínez Lipac en el estreno de prensa de Tigró. Bueno, qué expectativas tenés para esta obra, ¿no? Muchas, muchas. Me parece que, bueno, ya en principio lo que se ve es lindo antes de que empiece la obra. Esperan ahí unos personajes, este... no, y el lugar está bárbaro. Muchas, me parece que va a estar muy bueno. Aparte, sos uno de los protagonistas de Educando a Nina, que es el éxito en cuanto a novelas nacionales. Bueno, ¿cómo lo estás viviendo? Feliz, muy feliz. Voy, me divierto, al programa le va bárbaro, los personajes están buenos, la historia es muy divertida. Voy, juego y estoy encantado con mis compañeros, así que muy bien, muy contento. Y la competencia con la novela de Griselda Siciliani y con la novela de Araceli, ¿cómo se vive? Sí, no, no, no pensamos en eso. Por lo menos yo no pienso, no. Vamos a hacer nuestro trabajo, nos ponemos contentos con que le va bien, nos concentramos en lo nuestro mundo. Y aparte de Educando a Nina, ¿tenés algún otro proyecto? Algunas cosas de teatro, de cine, sí, varias cosas, por suerte. Bueno, Martín, muchísimas gracias y felicitaciones. Muchas gracias a vos.